...susas felices que revinan... ...dame por las gracias... ...y Dios es alegría... ...si el pueblo sabe su reír... ...con que te salvan tristes... ...con que vivir, cantar y reír... ...todas las flores... ...las estrellas... ...las cosas bellas... ...las hizo Dios... ...en el nombre de una mirada... ...con la vida enamorada... ...la que dura y en la madre... ...con la sonrisa de Dios... ...nos es alegría... ...nos es alegría... ...nos es amor... ...nos es alegría... ...nos es alegría... ...nos es alegría... ...nos es amor... ...nos es alegría... ...nos es alegría... ...si Dios te quiere hacer feliz... ...por qué bailar... ...si Dios te deja... Amén. Amén.